Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión, que productora Puma 3 ataca de nuevo con un programa en el cual ya estás recuperado de la apendicitis. Ya estamos recuperados. Y ya puedes hacer lo que sabes hacer, jugar al gol muy bien. Bueno, hacemos deporte, de vez en cuando jugamos. Yo he venido ando hasta aquí estoy echando el bofe, pero esa es otra historia. Nos partiría un poco sin buggy esta mañana. Oye, hacemos algo de bánker, hacemos algo de drive, hacemos algo de hierros. Exacto, salimos un poquito de bánker, vamos en este 8-7, estamos en el 8-7 de Pozo Blanco, y luego hacemos el 8-8 de salida, las dos formas de jugar que hay, de drive y de hierro, y nada, y a contar algunas cosas de cómo se anda por un bánker, y cómo se arregla un pique, ¿no?, por ejemplo. Sí, sí, tenemos que hacer un diccionario de palabras de Wolf, que siempre la gente se queda abajo, arriba, tal, no sé qué, todo eso lo tenemos que ir viendo. Y dos novedades, las decimos al final, ¿no?, para que genera intriga, ¿no? Sí, sí, al final lo comentamos. Y, por cierto, o me corto el pelo o me compro una guitarra o me uno a los Beatles. A los Beatles. No se vayan, empezamos, ¿eh? José, acabo de tirar desde el hoyo 9, y mira, está cayendo. He venido muy deprisa. Ahí va. ¡Qué putada! Me ha caído en el bánker y con un huevo frito. También, eso. Tú has tirado 5, ¿no?, y te han caído aquí todas las puntitas, esa exactitud. Te das cuenta, ¿no?, que esa exactitud. No está mal que te haya caído un huevo frito. Mira, porque hablan que hay dos formas de sacarla, ¿vale? La más habitual es que cerramos la cara del palo, ¿vale? Vamos a poner para allá para que lo vean, ¿vale? En vez de abrir o debilitar la cara del palo para que corte la arena o que el palo pase por debajo de la bola, para sacarla de huevo frito se aconseja que la bola entre aquí, ¿vale? Que la punta del palo esté más cerrada, de manera que la presión o la arena que coge el palo hace que la bola se arregue hacia adelante. Pero yo he tirado otra bola y esa bola, mira, va rodando. Esa también. Ahí hay una que se dice, ¿no?, que hay que darle dos dedos detrás. Personalmente no soy muy partícipe de eso, soy más partícipe de pegar hacia abajo, o sea, que el palo pase por debajo de la bola, más que esos dos dedos, porque al final, ten en cuenta que las estrías están para algo, ¿no? Y si la bola toca la cara del palo, al final las estrías hacen su función y la bola va mucho más controlada. Vale, pues... ¿Me enseñas tú cómo la haces tú o qué? Es que ahora mismo está jugando Juan del Valle, Jesús María, García Caballero, Isidro, los tres. Yo juego con ellos de vez en cuando. Por cierto, se acaban de meter mano, no sé por qué, debe ser un ritual que tienen en este hoyo. Bueno, pues entonces lo intento y... Os explicamos siquiera mientras termina. Una de las cosas que hay ahora con el tema del COVID es el tema del uso de rastrillos, que no en todos los campos se usa, ¿vale? Y no sabemos andar por los banques, aunque nos parezca mentira, no sabemos andar por los banques. Acércate, Mari. Así, cuando andamos habitualmente, apoyamos el talón y la puntera. Y sin darnos cuenta... Marcas una huella espectacular. Hacemos una huella grandísima y unos hoyitos en los que si la bola cae ahí, la verdad que es un fastidio, no vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Andar como un pingüino. O sea, vamos andando, levantando la planta del pie entera, de manera que aunque dejamos huella, pero no es ese agujero que si nos cae la bola es como peor que un gobo frito. No, eso anda como... Pero vamos, aún así ha hecho menos daño, ¿vale? Y luego, otra cosa importante en el banque, ahora que no podemos rastrillarlo, que no lo hemos hecho toda la vida, que no han reñido siempre, porque a mí de chico me reñían siempre, que no, que usas rastrillos, que no hagas eso. También es importante, ¿vale? No, pero ahora con esta arena queda bien, ¿eh? Que con esta arena queda bien, pero que, joder, que es un fastidio, ¿no? Que nos caiga la bola en un banque y por culpa de otra persona nos caiga la bola como si fuese un huevo frito. Vamos a ser generosos con los demás jugadores y vamos a intentar andar bien y no fastidiar que venga detrás y que le caiga la bola ahí. Venga, enseña cómo se sale de las dos. Bueno, no, esa es mía, tú. No, esas son tuyas, esas las sacas tú. Venga, enséñame cómo lo haces tú. Bueno, es que están todavía ahí, dale que te pego. Ahora tengo que pasar por encima del carrito, voy a pasar y colocarlo en la bola. Pasa por encima del bus. Estamos grabando. Estamos grabando ya, del tío. Y tú estás saliendo. Y tú estás saliendo, madre mía. Muy buenas, vamos a ello. Venga. Bueno, no es exactamente la teoría, pero ha sido efectivo. Hay un objetivo principal en la salida del banque, que es sacarlo del banque. Claro. A partir de ahí, ya si la dejamos en green, en la leche. Aquí si hago a chus y le pego una patada, vale, ¿no? No, no, no. Sácala del huevo frito. Ahora la saco yo también del huevo frito. No, la coloco con el palo más cerrado, como tú bien decías. Exacto, cerrado la puntita del palo. Y pegando hacia abajo, sin miedo. Bueno, salir ha salido. Lo que pasa es que la has pegado medio metro atrás. Le he pegado muy atrás. Venga, ¿lo hago yo ahora? Sí, claro. De esta manera me he quedado con las ganas de hacer un huevo frito. ¿Que te has quedado con las ganas de qué? ¿De comerte un huevo frito? No, de hacer el huevo frito. Ah, de hacerte. Voy a hacerlo con la otra. Huevo frito. ¡Ay! Y normal, ¿vale? No, me he agotado. ¿Eh? Que me ha agotado. He ido ya por hacer un huevo frito. He agotado. Explico un poco. Para sacar de banque, nosotros podemos salir normales, o sea, poner a calar el palo normal para no salir de larga, ¿vale? Esto de los pies hacerlo así es para conocer un poquito la textura del banque, porque todos los banques muchas veces por nosotros son iguales, ¿vale? Y lo que tenemos que buscar es echar el peso al pie izquierdo y yo recomiendo un poco es que la cadera izquierda esté ya desgirada. Un poquito, sí. Nos va a ayudar a que tengamos el peso en el pie izquierdo y un poquito a la puntera para que ahora el ángulo de ataque sea mucho más vertical, ¿vale? Que es lo que tenemos que buscar. De manera que pegamos justo debajo de la bola y la bola es como si rodase en diagonal por la cara del palo. Además tiene un sonido peculiar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo has visto, nos ha ido, ha botado y como las estrellas hacen su función. Ha ido. ¿Vale? Ahora, que queremos hacer una salida de banque más corta, porque esa ha sido larga, pues lo que hacemos es abrir la cara del palo más, ¿vale? Y tanto abro la cara del palo, apunto con los pies a la izquierda o coloco la bola al pie izquierdo, ¿vale? De las dos maneras. Lo mismo da que me da lo mismo. Sí, lo mismo da, claro. Exacto. Yo recomiendo más bien abrir un poquito los pies, que apunten a la izquierda del objetivo. Y que la bola pase así, ¿verdad? Exacto. Y esa misma amplitud que apuntamos a la izquierda, tiene que abrirse la cara del palo. Tú siempre dices que la bola tiene que pasar por aquí. En el contrario, aquí. Ahí. Por la parte larga de la destrilla. Vale, entonces abrimos, giramos, echamos la cadera izquierda un poquito hacia la izquierda, con el peso un poquito más apoyado en la puntera del pie izquierdo. ¿Vale? Abrimos la cabeza del palo y ahora ya, si os dais cuenta, la línea de swing es mucho más de fuera adentro, pero no es de fuera adentro, en verdad es nuestro cuerpo el que manda. Sí. Y ahora ya, lo mismo. Más corta, más dirigida y mejor. Más corta y ves, la bola no sale loco. Voy a probar. La última vez que me diste una lección de estas, la metí. Vamos a ver si sale también ahora. Eso estaría bien, ¿eh? Esa fue buena, ¿eh? Esa fue buena. Bueno, voy a colocarla ahí, que no moleste. Ahí, quieto. Y me pongo hacia la... Exacto. Yo siempre... Aquí... Esa es el córner, ¿no? Y la bola dice, que ahora lo que más me gusta, la teoría, que tiene que salir por la besitriz de ambos ángulos. A mí lo que me hace es izquierda a derecha, siempre. Ahí, dando vueltecitas hacia atrás. Ahí. Y la sensación de... Bueno, técnicamente eso se llama backspin, pero queda más bonito lo de... Eso me dijo el otro día un alumno. He aprendido una palabra nueva. Y dice, backspin. Y digo, vale, ¿tú dónde bota la bola? ¿Larga o corta? Y dice, corta. Pues entonces no te hace falta. Venga, de fuera adentro. Pero échate el peso al pie izquierdo y echa la cadera para allá. Sí, sí, estoy. Ahí. Estoy. Eso es. Genial, venga, métela. Bueno, salir ha salido muy bien. La línea ha salido, pero has visto que no ha salido tan loca, que se ha aguantado un poquito más. No, no, muy bien controlada. También es verdad que te ha quedado poca arena, pero muy controlada. Pero da igual. Al final un poco lo que hay que trabajar son eso, la estriada de la cara al palo y que la bola la patine por toda ella. Anda, qué casualidad, huevo frito. He tirado desde allí, he venido corriendo y he dicho, mira, ha caído ahora. Estoy muy ágil últimamente. Lo mismo, la colocación igual, ¿eh? Sí, sí. Lo único que es que la cara al palo, la punta del palo un poco cerra. Ahí, perfecto. Mejor. Me ha faltado más volumen. Sí, pero vale. Genial. Muy bien. Dices tú que al final la idea es que la bola salga e incluso se va a... Yo recomiendo, ves, Mari, que vamos, para que lo puedan trabajar nuestros oyentes y seguidores. Sí, tenemos que describir más las cosas cuando estamos aquí porque... Mira, vamos a pintar una raya. Hay 35.000 personas que escuchan los podcasts que cuando les hacemos esto es una faena, ¿eh? Vamos a pintar una raya con el palo, ¿vale? De práctica, con el banca de práctica, evidentemente. Vamos a pintar una raya en el suelo. De manera que lo que vamos a hacer va a ser colocar la bola justo por delante de la raya. Ah. ¿Vale? Y que abrimos mucho la cara al palo, pues tiene que estar apuntando para allá y los pies, la cara del palo muy a la izquierda. Vamos a suponer, para que los que no pueden ver, aproximadamente, por ejemplo, unos 45 grados, ¿no? Aproximadamente, sí. Pues, esos 45 grados, los pies tienen que apuntar a la izquierda. Ah, ¿pero es esa raya? Sí, más o menos. Esos son 42 y medio, exacto. 42 y medio, acaba de visualizar, ¿no? Qué máquina, macho. Si es que eres ingeniero en el fondo, ¿eh? Claro, tengo la cabeza ahí. ¿Vale? Entonces, pintamos la raya en el suelo, pero eso es lo importante cuando lo hagamos, que sea el mismo ángulo hacia la derecha de la cara al palo como el mismo ángulo de los pies. La bola a pie izquierdo, que como ya hemos puesto una raya, no va a servir de referencia. Lo que tenemos que buscar es golpear en esa raya, que está justo debajo de la bola. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Recordamos el peso a pie izquierdo y la cadera izquierda un poquito ya hacia la izquierda para que esté de gira y nos sea mucho más fácil hacer la rotación sobre el lado izquierdo, ¿vale? Qué bien. Es el sonido peculiar que tiene el golpe bien dado. ¿Vale? Si os dais cuenta. Perfecto, ahí sí. ¿Vale? Golpea aquí. Sí. Muy bien. ¿Ok? No tenemos más bolas, así que vamos a recogerlas y nos vamos a otro lado. Y vemos cómo se ha arreglado un pique antes de cambiar. Ah, bueno, me parece buena idea. Sí. Venga, vale. Pero yo creo que hacemos una pequeña parada aquí. Venga, vale. Y volvemos allí. Venga. Hazte un pique. ¿Algún pique? Venga. Manual, ¿no? Sí, método tradicional. Método tradicional, ¿no? Pique hecho. Y llegó la bola desde... Y con más pique. Ahora vamos a arreglar un pique que parece que nos da cosas agachando, ¿vale? Y yo puedo entender en ciertas personas, pero en otras me cuesta creérmelo. Yo siempre lo arreglo, la verdad. Vale. Entonces, si tenemos mucha dificultad, ¿vale? Flexionamos la rodilla un poquito, ¿vale? Y nos ponemos en modo conclilla y así en la espalda nos doble menos. Y ahora con arreglar pique, pinchamos, levantamos hacia arriba y giramos un poquito. ¿Vale? Pinchamos, levantamos el pique hacia arriba, lo giramos, levantamos, lo giramos, ¿vale? Y ahora con alpaz le damos un poquito y ahí parece que no ha pasado nada. Y lo colocamos en la posición que estaba, realmente, ¿no? Claro. Es que ese es el tema. Que no tenemos arreglar pique. Tengo un tí, sí, mira, casualmente. Con un tí. Improvisar, ¿vale? Vamos a hacer otro pique y si hacemos un valpín también, ¿no? Listo. ¿Vale? Si lo hacemos con un tí, que la gente, muchas veces, pues no tenemos arreglar pique. No tienes arreglar pique. Nos pilla el primer hoyo y se nos olvida arreglar pique. Pues vale. Pues con el mismo tí, la misma operación. ¿Qué pasa? Que tenemos que pinchar más veces, ¿vale? Pero pinchamos, levantamos, ¿vale? Y ya está. Y hacemos lo mismo. Y no hay rastro de nada. Y no hay rastro de nada. Es importante arreglar los piques porque yo lo considero, un gesto de educación. De gol. Porque detrás viene gente. Y le gusta jugar el campo como tú te lo has encontrado. O sea, hay una regla no escrita que tienes que dejar el campo como te lo encontraste. No peor. ¿Vale? Entonces hoy, el tema del banque es importante. Y arreglar los piques. Y ahora... Nos vamos a jugar un drive y... Sí, pero voy a matar a estepa. Venga, yo también. Venga, los dos a dúo. Cuando Mari diga tres, lo hacemos. Un, dos, tres. Oh, me he quedado corto. No, tú, tú bien. Ah, te has quedado. Yo como antes me he quedado a un dedo del hoyo. Ahora le pego más. Vamos al drive. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golpozo Blanco y la Academia Gol 86 podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Gol y la Real Federación Andaluza de Gol. Aquí abajo te voy a dejar el enlace que es holagol.es y mi teléfono de WhatsApp que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching en Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no es más antes de la golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, ECO. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ophelia T. Ophelia T es un material hecho en España, de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesasillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva a las redes mías personales, lleva a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial, centuri21.es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Aquí, es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Bienvenidos. ¿Cómo es esto? La segunda parte y, no por ello, menos importante. Bueno, tenemos que cambiar esta muletilla, aunque ya se ha hecho un clásico y yo creo que no me hace la pena. No, hombre, no lo cambia. Tengo dos palos. ¿Qué quieres que hagamos? Yo tengo un hierro 5 y un drive, que hay que recordar a los temas del podcast. Exacto. Vamos a hacer, este hoyo, pues tiene un doble de izquierda a derecha. Más o menos la distancia que hay de aquí a doble habrá unos 125 metros aproximadamente, 150. Y a partir de ahí hasta Green, pues hay más o menos otros 150. Y se llama el chaparral, más que nada porque lo estoy leyendo. El chaparral, exacto. Es un hoyo que tiene la parte intermedia por donde jugamos atrochando lo que es haciendo doble. Atrochar es una palabra que utiliza él y poca más gente la utiliza. De aquí sí, 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 se usa. Atrochar. Y que significa que va a buscar... Pasar por encima de... Va a buscar un sendero nuevo para que la bola vaya no por la calle, sino por encima de los árboles. Por encima del chaparral. Exacto. Es un hoyo que, bueno, nos permite jugar a Green, de uno, no a todos los jugadores, ¿vale? Pero sí es verdad que tiene unos 240, creo, más o menos 250 para llegar a Green. O jugar, pues bueno, por el camino este que estamos viendo que se ve aquí en nuestra espalda. Sí, de verdad. Que aproximadamente, pues son unos 150, 160 metros para llegar a calle y luego dejarnos un golpe de unos 70 metros aproximadamente. Vale, entonces vamos a jugar a dos maneras, pues bueno, para conocer un poquito cómo nos colocamos en un dry y qué es lo que hacemos para jugar un hierro. Colócate para el dry. ¿Nos colocamos para el dry? Sí, yo te invito. Frente con nosotros. Bueno, pues yo soy partidario de cuando colocamos el tee, la bola debe estar a la altura en que esté media bola por encima del dry, de la cabeza, ¿vale? ¿Vale? Muchas veces la gente, como pega globo, ¿vale? Pone la bola más baja, pero no es el caso. Cuando un globo, se pega un globo, más bien porque la cara del palo entra de fuera a dentro y lo que hacemos es darle con la punta. Entonces ya, si no quieres hacer el globo, lo pones a ras del suelo y no hace el globo, evidentemente. Claro. ¿Vale? Pero el tema está en poner la bola alta y cuando golpeemos no tocar la hierba, ¿vale? Es uno de los fallos comunes que se tiene cuando se pega el dry. Entonces, como siempre digo, orden de colocación. Colocamos el palo al lado de la bola y nosotros nos colocamos al palo. Tiene una peculiaridad, e insisto mucho, en que nos conozcamos no a la cara del palo, sino a la parte de atrás del talón del palo. Porque de esa manera, automáticamente, la bola ya se coloca en el pie izquierdo. Porque con el dry, hasta la bola en altura, buscamos que el ángulo de ataque, o sea, que el palo pase un poquito más ascendente, para que nos sea más fácil un poquito levantar la bola. O sea, la parte trasera del palo, que esté bien pegadita al suelo. Que esté pegadita, exacto. Y nosotros, nuestra cabeza, el centro, el eje nuestro, que sea al culo, a la parte de atrás del palo. ¿Vale? Pues venga, dale. Voy a hacer mi rutina. Vamos a pasarla por este arbolito que hay aquí, que tiene como una V, que es un poco la referencia que hay para green. Colocamos la cara del palo, donde queremos que vaya la bola. Y ahora nosotros nos colocamos al talón, nos abrimos un poquito más de piernas para tener un poquito más de más base. Adelantamos las manos a la ingra izquierda y le damos. Vaya pedazo de bola. Esa sí está en green, ¿eh? Voy a ser sincero, está a la izquierda de green. Bueno, ¿cómo te conozcas esto, Nacho? Aproipa y Berdy, ya está. Ahí. La verdad que mi recuperación ha sido buena. He venido con el E-Drive y he venido bastante agradecido. Yo por ahí creo que no llego, ¿eh? Yo a ti te recomendaría más. Vamos allí. Tirar un poquito al albos pequeño que hay a la derecha del camino, ¿vale? Sí, la V de bajita. Que será aproximadamente un golpe de unos 50 metros, que se los controlas tú muy bien, ya después de las clases que tuvimos anteriormente. No te voy a hacer ni caso, ya ves que me estoy colocando para tirar por ahí. Mi caso, Nacho. Venga, así me gusta. Oh, perfecto. Bueno, no está mal para que... Línea de green. No ha llegado green, pero escúchame, tengo que reconocer que ha evolucionado bastante desde la última vez, ¿eh? Me ha pegado más a la bola, que te lo he dicho. Me encuentro más cómodo. Pero eso es cosa tuya, ¿eh? Que me lo has ido corrigiendo. Y bueno, aunque estoy hecho una porquería físicamente, poco a poco voy mejorando. Vale, pero... Ahora vamos a coger un hierro. Y con el tema de los hierros, en el primer golpe de salida, sí me gusta recalcar que tenemos la ventaja de poder usar un tí. Y veo a la gente cuando coge un hierro... Que no lo hace. Y no lo hace. No, no es verdad. No es que a mí me gusta sin tí, pues póntelo. Había uno, que si te digo la verdad, no voy a decir nombres porque de memoria no te sé decir, y no quiero tampoco liarla. Bueno, que hay dos tipos de jugadores, que es el tonto y el listo. ¿Vale? El tonto es el que no usa tí y el listo es el que usa el tí. Vamos a dejarlo en quien aprovecha las reglas adecuadamente y el que se le olvidan. No, tonto es el que hace tontería. Entonces, es una tontería, si te da la ventaja de usar un tí, no usarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que se toca en el suelo, al final es frenar el palo en el momento del impacto. Y sobre todo tu fuerza también. Exacto, entonces, si usamos el tí, que como veis es nada, 30 milímetros por encima de la hierba, ¿vale? Nos va a hacer que no tengamos la obligación de tocar el suelo y que el palo no tenga esa sujeción de chocar con el suelo. Entonces, la velocidad del palo va a ser mayor y nos va a permitir dar un golpe mucho más. ¿A dónde vas? ¿A mitad de calle por allí? Vamos a tirar, yo voy a tirar por el alborito chiquito a la derecha del caminito este, ¿vale? Y hacemos el mismo orden. Colocamos el palo al objetivo y ahora nosotros nos colocamos al palo. A ser un hierro largo, ¿vale? Y también a estar un poquito en tí, es bueno que se esté la bola siempre colocada un poquito centro-izquierda. Vale. ¿Vale? Más que centro-derecha, ¿ok? Yo soy más de centro-derecha, ¿eh? Pero bueno, estamos acá. Bueno, ¿qué coño? Más de derecha que de centro-derecha. Que de centro-derecha, cabrón. Apuntamos, nos colocamos. Bolón. Espectacular, macho. Muy bien. Ha sido fuerte, ¿eh? Sí, sí, muy, muy bien. ¿Por eso? ¿Por qué ha usado a ti? No, por mí porque le pega bien. Se ayuda. Gracias, gracias. No, no, pero has vuelto muy bien recuperado. Eso es bueno, ¿eh? Sí. Esos 15 días que he estado de más, que es lo que me pidió el médico, de estas de sin hacer esfuerzos, la verdad que me ha venido muy bien. Yo lo he levantado un poquito más. Yo no llego allí. Nada más, hoy hace un poquito he visto en contra. Raro en este hoyo. Nada más que si me colocan la melena por delante de la cara y no veo. Siempre hay una buena excusa en este juego. Claro que sí. De que se inventó la excusa, no tiene culpa. Más cerraditos aquí los pies. Ahí está. Una bola recta, cerrando por el suelo. Ahora, dame una bola. En cuanto me tiro demasiado tiempo haciendo el golpe, la hago mal. Sobra análisis, produce parálisis. Pero completa, ¿eh? Es que la gente se cree que es fácil, pero cuando estamos haciendo los programas, lo hemos hablado otras veces, que grabar, hablar, mientras estás haciendo el golpe, o vas a darle. Es una manera de irte, pero vamos. Es complicadete, ¿eh? Nos están esperando, así que seré breve en mi golpe. Esa muchísimo mejor. Impactada. La línea te has complicado un poquito, entonces has caído en medio del chapada. Ha caído a lo mismo, a llegar hasta allí. Pero el impacto ha sido muy, muy bueno, ¿eh? El sonido lo ha hecho Mar y ha hecho... ¡Pla! Vamos allá. Bueno, estamos allí donde han caído. Sí, ¿no? Ya. Y grabamos la segunda parte, de la mitad de la parte al final y que no se nos olvide esos dos detallitos que hemos dicho al principio, ¿qué hay que decir? Y recuerden, anden por los banques así, por fios. Siempre así. Apoyando bien los pies, ¿vale? Tampoco... Vámonos. Tú me has visto que me he quitado el jersey que últimamente utilizaba y... Con tanta publicidad. Porque inauguramos publicidad para el mes de enero que estamos buscando. Aquí queda muy bien un jamón, miren. Aquí. Aquí. Queda maravilla un jamón. Queda donde se pega. Aunque ya llevo perdidos 14 kilos, pero bueno, seguirá estando bien. Y también se puede admitir palos, se puede admitir ropa deportiva. Zapatos. O no. O no. Zapatos deportivos o no. Exacto. Todo tipo de accesorios y complementos. Todo tipo de comida. Si hace falta bebo cerveza, que llevo tres meses ya casi sin tomar la cerveza. Pero te gusta más el vino. Pero el vino lo tomo de maravilla y no tengo problemas. La cerveza me la bebo yo y el vino te lo tomas tú, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, por ahí, vayan haciéndose la idea que abrimos publicidad nueva y nos gustaría contar con ustedes. Nos gustaría contar con usted. Ahí está. Y luego avisar de que tenemos tres programas nuevos. Correcto. Tenemos el de un director de un centro de salud de aquí de la zona norte. Sí. Que casualmente, bueno, ha sido una población que ha tenido varios brotes del tema este que estamos teniendo con el COVID y, bueno, lo traeremos a jugar porque ha empezado a dar clases hace un mes y algo, que nos enseñe su técnica de pad, que ya la mejoró mucho, que tuve que hacer con él. Y luego, pues, que nos enseñe el centro y, bueno, las cositas que hacen y cómo lo están llevando esta dichosa pandemia que nos está afectando a todos demasiado. A mí me hacía gracia que iba a hacer el programa al salir de guardia, que salía de guardia a las 8 y se venía a hacerlo. Y se iba a venir a hacer el programa. O sea, que debes agradecer ese esfuerzo. Y luego con la chica esta de que vamos a incorporar, ¿no? De Skecher y el resto de marcas, que lleva muchísimas marcas y que nos las cuente, ¿verdad? Exacto. Y la última sorpresa y que queramos que la gente sea partícipe. Entonces, vamos a hacer un programa con un árbitro nacional, ¿vale? Entonces, nos gustaría que en esta semana, pues, nos dejéis esas dudas que podéis tener de regla, tanto en Facebook, ¿no? En las cuentas de Coaching Gold, como de Gold86, como en Instagram, como en Twitter, ¿no? También. Twitter, no, lo tengo parado, porque he tenido problemas que no me han cicutriñado un montón de cuentas. Y vuelvo al ataque, que ya tengo tres líneas de teléfono y puedo volver a atacar. Pero la cuenta de Squatch Puerta, tanto en Facebook como en Instagram. También en LinkedIn, que sé que ustedes la ven, a mí me ha sorprendido, porque un director de la sucursal de Caja Sur, en Villanueva de Córdoba, se ha puesto en contacto conmigo a través de LinkedIn, un tío encantador, Luis. Y, o sea, que nos están viendo por todos sitios. Por todos sitios, exacto. Y luego está la cuenta, bueno, y también la cuenta de Coaching Golf, que también hay en LinkedIn y en el resto de redes sociales. Y, por supuesto, la cuenta de Golfo 86, de mi amigo José Miguel Fernández Fernández, origen irlandés de toda la vida, como ven por el apellido. La pronunciación de Justin Johnson, ¿no? Está perfecto. Está perfecto. Y no se lo pierdan, no se pierdan todo lo que vamos a tener en las próximas semanas y meses, porque creo que ya vamos a empezar a hacer programas aquí con famosos. Genial. Porque ya tenemos todo resuelto, pero el gran problema que teníamos es que... Estamos en pandemia, pero yo creo que después de Navidades vamos a poder empezar a hacerlo. Yo lo sé. Siempre y cuando no venga la tercera o la cuarta o la decimoquinta ola. O la de... Yo creo que es la misma. O la gripe aviar. Es la misma ola con menos intensidad. Eso, eso. ¿Nos vamos entonces? ¿Nos vamos? Nene, un placer, como siempre. Señoras, señores, no se pierdan el resto de programas y gracias por haber estado ahí hasta el final. Y volvemos. En dos o tres días estamos con ustedes. Chao. 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 Leñe, José, que hemos cortado, tío, y se nos ha olvidado una cosa. John Rann. John Rann y su magnífico golpe del lago que algunos dicen. Pero eso, o sea, cosita hecha. Y es tradicional en el máster hacer ese tipo de golpe en ese hoyo. En ese hoyo. Que, por cierto, en ese hoyo fue en el que cayó Sergio García cinco veces al agua, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, a mí me parece que sí. O sea, ese hoyo es típico de hacer eso y lo curioso de esta vez no ha sido hacerlo, que lo hacen casi todos. O sea, que para ellos, para nosotros es complicadísimo. Ya vamos a hablar aquí con el club para haberlo hecho en nuestros lagos de aquí. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a intentar hacerlo y lo curioso es haberla metido, porque si te das cuenta en el vídeo hay dos bolas más muy cerca, pero ya meter la bola, eso ha sido un espectáculo y un beneficio para el gol, porque ha salido en todo medio de comunicación. Nos traemos cinco personas más que nos acompañan en esa maravillosa gesta. Perfecto. Y la va a meter él y nosotros acompañamos por las palmas, ¿vale? Ahora sí nos vamos. Ahora sí. Vamos a hacer la intro. Tú eres el que manda, ¿sabes? Y yo soy el que te da por el culo. Eso no vale como toma falsa. De manera, que aunque dejamos huella, pero no es ese agujero que si nos cae la bola es como peor que un huevo frito. Bueno, no, eso anda como, vamos, pero vamos, aun así ha hecho menos daño. Vamos, Coaching Gold, Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.